¡Calió el punto del baile, jefe! Ahora se lo digo, señor. Hace un minuto dijimos que se cortaba la votación telefónica. Le voy a pedir si se pueden acercar los capitanes para resolver el baile. ¿Quién lo habrá ganado? ¿Quién será? Si el punto del baile lo gana el equipo rojo, gana el día el equipo rojo. Si el punto del baile lo gana el equipo verde, quedan 3 a 3. ¿Quién te parece algo, Cristian, que ganó? Estuvo peleado, bailaron muy bien. Lo que pasa es que fue muy, para mí, a mi gusto, muy graciosa la entrada de los chicos, de Anita y de Payo. Anita y de Payo. ¿Cintia? ¿Qué opina? ¿Qué opina del punto del baile? No opina nada. Bueno, no opina nada. ¿Del punto del baile? ¿Qué opina del punto del baile? Perdón, es que se nos estaban diciendo una cosa. No, que los chicos le pusieron todo, toda la onda. Y aparte me pareció un corte de estos. Si el equipo verde ganó el punto del baile, queda todo 3 a 3. Si lo ganó el equipo rojo, gana el día el equipo rojo. El punto de baile es importantísimo. Si mañana se va un verde, la semana que viene empieza pareja la semifinal. Si mañana se va un rojo, el lunes alguien del lunes tiene que pasar al rojo para que empiece la semifinal con igual cantidad de participantes. Todo esto es el lunes que arranca la semifinal. Estamos cada vez más cerca de la final. Se nos acabo de decir, la final es 3 contra 3. Gana un color, no hay más unificación. Gana un color únicamente. Sí, señor. Y esos 3 que ganen se llevan 50 mil pesos cada uno. Y además, el público elige al mejor jugador o jugadora de la final y le das 150 mil pesos extra. Con tu voto, vos vas a elegir a quién le das ese premio. Al mejor jugador o jugadora que se va a llevar 150 mil pesos extra. Bailaron bien. Dijo Cristian, para mí entraron ellos muy bien. Reconoció ese mérito. Lo que pasa es que sí voy a decir a favor. O sea, yo tengo familia mía en Córdoba y tengo parte de mi corazón en Córdoba. El cuarteto se rompe el pinso. Rompe el pinso, claro. Y faltó un poco de clio para el cuarteto. Mirá, faltó un clio, Tomás se las dio. ¿Delfina? Me parece el coach. No, a mí me gustaron. Obviamente que quiero que ganen los chicos. Sí, estuvo como distinto el acting de los chicos. Pero bueno, uno nunca sabe porque la gente que vota tiene sus gustos, así que hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa, jefe. Yo quiero saber cómo está esa votación. ¿Quieres saberlo, señor? Sí, por favor, porque si la ganó el equipo verde, quedamos 3 a 3. Si la ganó el equipo rojo, gana el día. ¿Quieres muchas ganas de saberlo, señor? Sí, jefe. Bien. Pues entonces, creo que le voy a dar el gusto, señor. Por favor, jefe. Pídalo, señor. ¿Quién ganó el teléfono? Pídalo. Pídalo, póngalo, póngalo acá, póngalo acá, póngalo acá. Cuando me enamoró, a veces te sustento cuando me enamoró. Cuando me enamoró, a veces te sustento cuando me enamoró. Cuando me enamoró, a veces te sustento cuando me enamoró. Ya cómo festejan, están enloquecidos. Hay discusión ya mismo en el verde, pero el rojo festeja, tío. Y festeja, claro que sí, porque hacía mucho que lo ganaba el baile, además, el equipo rojo. Bueno, los capitanes que habían dicho que apareció el equipo verde. Bueno, finalmente, acá voy a hablar con Harry Potter en su momento. ¿Qué pasó? ¿Tengo algún secreto esta vez? Porque realmente hacía mucho que no ganaba el Rojo del Baile. No, fue, le hice un hechizo al público y... Ahí llegó. ¿Es válido, jefe, hechizar al público? Después, lo que no está prohibido... No está prohibido, señor. Voy a legislar al respecto más adelante. Muy bien, de todas maneras, bien, Cristian, señalando. ¿Qué le faltó? Un poco más de potencia. Cuarta fuerza, o sea, el cuarteto de Córdoba, a Fernet y a la pista y a romper todo. Eso es el cuarteto. Pero sí te voy a decir una cosa. Mirá, ¿me dejas hablar, por favor? Por favor, acá, disputa entre los capitanes. Igualmente, lo que decía Sergio, la fuerza la tiene el público y le estamos recontraagradecidos. Creo que hoy es el último día de los capitanes que jugamos, que damos todo, que nos lastimamos. Y la verdad, estoy feliz por los chicos que pudo llegar a este grupo lindo. Y, bueno, a pedirle al público que no se quede y los chicos lo necesitan. Así que, a full con el rojo y gracias a todos. Y fue un punto y un juego clave, porque ahora vamos a tener tres verdes nominados y solo una roja, que es Flor Viña, que ya está haciendo con el dedito del uno. Bueno, Flor, quiero saber, el viernes, acá me acerco, el viernes vamos a los juegos, al teléfono. Por las dudas estás haciendo la seña. Por las dudas hago la seña a todas mis vignistas y todos los rojitos que, por favor, me apoyen. Y voy a tratar de ganar los juegos, pero creo que los nervios me van a tener ahí media boba. Media boba, bueno, ahí quedó claro. Ah, no, entonces el equipo rojo el día y...